Música 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 Miren como se ríe el invitado, ¿eh? Orgulloso del gentilicio, ¿no, Jona? Así es, orgulloso de Barquisimeto Así es, yo estoy orgulloso de mi Zulia querido Y de mi Barquisimeto amado Porque no es solamente donde uno nace Y lo lleva en el amor profundo Sino que cuando una ciudad te abre los brazos Y te enamora Dios, ¿cómo no querer a esa ciudad? Vamos a Barquisimeto y vamos a Barajay Son mis cruces Tú tienes cruces de Varina, ¿no? ¿Tu papá es Varina? Él es de Punta de Mata, de Oriente Perdón, Oriental Y se vino muy pequeño a Varina Y por supuesto que ahí está Tu mamá sí es Guaraguara Mi mamá es Guara De Kibor mi mamá, mi abuela Y de Aguadagrande, el municipio de Urdaneta, mi abuelo Mi mamá de Barquisimeto Y todos mis hermanos nacimos en esta hermosa ciudad Acuérdala que hay Volleyball Master en Lara Y muy bueno Cómo no, cómo no Estamos bien luchados Tenemos un campeonato en noviembre en el suyo Copa La Chinita Vamos a ir a representar a Lara Hemos representado a Venezuela Bueno, la profesora Milano lo sabe En campeonatos mundiales Así es Y hemos hecho buen papel Así que yo te recomiendo que hagas ejercicio Aunque Vienes de una embalada Electoral Y dicen Las buenas lenguas Eso es malas lenguas Que Tienes aspiraciones Políticas Son válidas Para que estas en la política Y que además Pudieras En una especie de acuerdo Que permitió esa unidad Con la gobernadora ya De Lara Ser el candidato Para la alcaldía del municipio de Uribarre Ya en estas Futuras convocatorias Eso es cierto Hay varias cositas Que yo quisiera Primero Barquisimeto Así como usted Quiera Barquisimeto Yo igual lo amo profundamente Y yo El año pasado Tuve el inmenso honor Creo que ha sido Tal vez el momento De mi vida política De más orgullo Recibir las llaves De Barquisimeto De manos de los concejales Del municipio de Uribarre Y fui orador de orden Y creo que eso para mí Ha sido Ratificar el compromiso Que tengo con este pueblo De retribuirle Bueno todo el amor Y todo el cariño Que me ha dado El municipio de Uribarre Y el estado de Lara Y yo he empeñado Mi palabra En trabajar Incansablemente Por devolverle Su paz Su tranquilidad Su alegría Su satisfacción Su belleza Es un compromiso Que tengo Y bueno Yo creo que Hay muchas cosas Que faltan por hacer En Uribarre En Barquisimeto Fíjate tú Que en este recorrido Que hicimos Hay una ventaja Que tiene el chavismo Licenciado Que se ha mantenido En contacto permanente Con el pueblo Y yo lo digo Con mucha modestia Si algo me enseñó A mí Hugo Chávez Y mi dirigencia política Ha sido mantener Ese trabajo Permanente con el pueblo Y en esta jornada Donde le debíamos Este triunfo A Hugo Chávez Por cierto Y además era un compromiso Con la almiranta Carmen Meléndez Nos fuimos Casa a casa Retomar un poco Ese trabajo Porque bueno Después de la constituyente Estuve un mes En Caracas Y nos vinimos acá Y bueno Fuimos A asambleas A comunidades A sectores A barrios Por eso puedo hablar Con mucha propiedad Sobre la esperanza Que creó La almiranta Y las expectativas Que se han generado Pero no me ha respondido Lo de tus aspiraciones Ya voy para allá Entonces Eso fue un trabajo Muy bonito Porque hablabas De la gobernadora Es un compromiso Insisto Primero con el comandante Hugo Chávez Con el presidente Maduro Que la envió ella Y además un compromiso Que asumimos Con la candidata En ese momento De hacer todo lo que estuviese En nuestro alcance Para ganar este espacio Para que este espacio Estuviese nuevamente En manos de la revolución Fíjate tú Que hasta El propio gente Trató de generar cizaña Y confrontación Entre nosotros Yo con la almiranta Tengo una relación Importante Cercana Igual ella Con el comandante Reyes De respeto De trabajo Unido ¿Cuál cizaña? Cuando dijo Que lo Usted dejaba Sí Y ahí está Mira le dimos Una tremenda demostración Y además insisto Esa era una deuda Que tenían Y bueno Avanzamos mucho En el trabajo de calle ¿Y tus aspiraciones A la alcaldía? Mira De aspiraciones Yo siempre lo he dicho Yo quiero estar Para servirle al pueblo Y Ese es el deber ser Todo político Claro Claro Pero hay un hecho Concreto electoral Si a mí El partido Y el pueblo Que Reconoce mi trabajo Pone mi nombre En el tapete Para ese espacio Yo lo asumo Como un retomar Tú no lo vas a poner Vas a esperar Que alguien lo ponga No Del pueblo Además el partido No, no ¿Por qué te lo Tú sabes que es bueno Del partido Yo siempre lo he dicho Que el Partido Socialista Unido de Venezuela Ha reconocido El trabajo De sus dirigentes Yo me recuerdo Cuando comenzamos A hacer el primer Trabajo político En las comunidades En el año 2004 De eso han pasado ya 17 años Tenías más pelo Claro Yo llegué en el 2002 Tengo ya 15 años Dentro de la responsabilidad De gobierno Pero en el 2004 Comencé el trabajo De calle Porque fui nombrado Jefe de organización Del comando Maizanta Para la parroquia Juan de Villegas Y allí vi jefes De VCH que hoy son concejales Hay vi jefes de VCH que son diputados Es decir El partido ha reconocido Sus liderazgos Ha reconocido el trabajo La entrega El sacrificio La constancia Yo te digo Del tema De la presentación Del nombre Porque hay otra gente Otros líderes O dirigentes Del gran polo patriótico Que van a aspirar Que es válido Por ejemplo Teresa Linares Actual alcaldesa Tiene Digo yo Credencial para aspirar Ser candidata No es válido Cualquier que quiera aspirar Por ejemplo Chinolo El PPT Claro es válido Dice Hablan de Linda Mar Incluso Es válido Por ahí creo que Francisco Carmona Del PCB Pero tú sabes Que es más bonito Hay algo bonito Que lo hago el pueblo Claro Para mí Mira la mayor satisfacción Y la mayor alegría Que uno le puede dar Es cumplirle al pueblo Claro Y que ese pueblo Te retribuya Lo que tú le has dado Con apoyo Con acompañamiento Y más importante Con reconocimiento De tu trabajo A mí eso me llena mucho Sobre todo el agradecimiento Porque la gente Cuando es agradecida A uno le da una satisfacción Te digo es Si por ejemplo Al haber tantos candidatos O precandidatos O gente Que la asomen el nombre Irían a una primaria O tú crees Que esto debe ser por consenso Es decir Hola Luis Ronald Reyes Candidato a la alcaldía Por consenso O tú prefieres Que haya una especie Medición El partido decide El partido El partido tiene Sus estatutos Además estamos hablando De un hecho Que aún No está planteado El cronograma electoral Se está planteando Ya está en el ambiente Eso va Exacto Pero insisto Eso es una tarea más Dentro del partido Y una tarea más De cualquiera de nosotros No nos quita el sueño ¿Cuánto le pures tú Del 1 al 20 A la gestión De Teresa Lindar La alcaldesa Del 1 al 20 No, Teresa es una compañera Que está haciendo Un tremendo trabajo Pero apenas tiene Un mes y medio Un poco Dos meses Además le ha tocado Muy difícil Recibió una alcaldía Quebrada Una alcaldía Que en muchos casos Promovió la confrontación Que fue Protagonista En los hechos De violencia Que se generaron Durante los últimos Cuatro meses Que además Es una de las razones Por las cuales El pueblo ha salido a votar Porque la propuesta Del chavismo Es garantizar la paz La tranquilidad Ese espacio Por ejemplo Que acabamos de rescatar La gobernación Más nunca estará Al servicio De la guarimba Más nunca estará Al servicio De la confrontación Y la alcaldía De Iribarren Debe mantenerse así Más nunca debe estar En manos de alguien Que promueva desde allí Derrocamientos Confrontación Violencia Sangre Como ocurrió aquí En el estado Lara En el caso específico En Iribarren Más bien por el contrario Debe ser un instrumento Para generar felicidad Pero en todo caso Para evitar la paz Y la tranquilidad Un grupo dentro del PSU Propone el nombre De Luis Donal Reyes Para la alcaldía Y tú vas a aceptar Dices sí Asume Perfecto Vamos a identificar Y ahora todos Nos seguimos conversando Voy a escribir Unos números Enmarquecimiento Que son interesantes Pensando en que Vas a asumir Esa opción Ya venimos Está la ciudad más linda Que jamás vieron mis ojos Asombro para el turista Y descanso para el viajero Por eso mi guitarrita Le cantaba Parque Sineto La tierra del Camunangue Y del Corveto Ocuyano No verás que cuando llegue Te quieren Como a un hermano La capital de su cara La capital de su cara Gracias.